Félix López Vega de Carpe, o más conocido como López de Vega, nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Su casa hoy en día se conserva como una casa-museo, donde se conserva un mobiliario de la época. Es de origen humilde, su padre se llamaba Félix de Naveo, era abogador, y su madre, Francisca Fernández Flores, estudió en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, además del Colegio de la Compañía de Jesús. Tenía una vida muy desordenada y mujeriego, lo que lo hacía no apto para ordenarse sacerdote. Así, sin conseguir el grado de bachiller, comenzó a trabajar como secretario de aristócratas, escribiendo comedias, para ganarse la vida. En 1583 ingresó en la marina y peleó en la batalla tercera o tercera, disputada entre una escuadra española y otra francesa, con la derrota de los franceses. Su primer gran amor fue Lino Osorio, quien por conveniencia se fue con otro hombre. Entonces, Lope, frustrado, escribió unos versos de venganza, por lo que fue a parar a la cárcel en 1588 y más tarde, desterró. Con su tercera esposa, Camila y Lucinda, tuvo cinco hijos, cuyos favoritos eran Marcela y Carlos Félix. En 1612 muere su hijo preferido, y un año después, su actual mujer. Lope sufre una gran crisis emocional y en 1614 se ordena sacerdote. Lope recoge influencias de toda la literatura anterior, tanto racional como oculta. Sigue el modelo renacentista y poetiza experiencias y sentimientos personales. En su estilo jesicista, de lleneza expresiva, muestra la continuación de la poesía precedente, aunque revela también su aprecio por el conceptualismo, que es practicado ya en la poesía concionerí, e intenta imitar a Góngora. Es uno de los dramaturgos más importantes de los siglos de hoy, que son el XVI y XVII, y uno de los máximos representantes del teatro barroco español, junto a Tirsa Molina y al Calderón de la Barca. Lope cultivó lírica, narrativa y creó como dramaturgo la Comedia Nacional, que es desarrollada por otros dramaturgos más tarde, como Calderón de la Barca. Lope también es llamado el Fénix de los Ingenios y el Monstruo de la Antigualeta. Es un escritor prolífico. Tiene aproximadamente 400 obras. Cuando crea la Comedia Nacional, escribe el arte nuevo de hacer comedia, donde explica las normas y pasos que hay que seguir para que una obra triunfe, como es la mezcla de lo trágico y lo cómico, la división del drama, etc. Lope mezcla lo oculto y lo popular, y sus obras son para todos los públicos, pero éstas solo se representan en los corales de comedia, ya que su vida tan agitada no le permite el componer para las cortes. Algunos ejemplos de sus obras es Fuente Mejuna o la Dama Bobo. El drama por excelencia es La Honra de la Mujer. La obra poética de Lope es extensa y variada. Incluye composiciones de arte menor, como el poesía italianizante, como son los sonetos o hermosos. Luego están los romances. Fue uno de los creadores del romance nuevo. Cultivó el romance pastoril, como es la arcadia, o el romance morisco. La poesía petroarquista se ve reflejada en las rimas de 1602 y 1609, que es una colección de textos que contiene el arte nuevo de hacer comedias, donde sobresalen los sonetos. La poesía épica narra hechos legendarios, que pueden ser verdaderos o fetizos, como es la dragotea o la hermosura de Angélica. En esto se invitan los poetas reacentistas. Por último está la poesía religiosa. En las rimas sacras queda un poemario en el que el autor ostentiza toda una vela de su fértil luz. Su estructura corresponde a lo que venimos llamando cancionero lopesco, donde se recogen sonetos y otros tipos de poemas de devoción emocionada, confesión de culpa y arrepentimiento. La mayoría de los sonetos de las rimas sacras están escritos en primera persona y dirigidos a un turismo inmediato. La última publicación poética de Lope fue Rimas humanas y divinas del silenciado Tomé de Burquitos, que es un conjunto variado en el que destacan los sonetos burlescos y satíbitos, y un cancionero paródico del patriarquismo, en el que la amada es una lavandera. Por último, con relación a su obra, os muestro unos versos del poema que ofendía a su primer amor por el que fue desterrado, que son Una dama se vende a quien la quiera. En la moneda está. Quieren comprarla. Su parla es quien la vende, que aunque calla, su madre la sirvió de pregonera. Decir que la melodía que estábamos escuchando es de Giovanni Gravieri, que fue un compositor y organista italiano nacido y muerto en Venecia, uno de los más influyentes músicos de su época. Representa la combinación de la escuela veneciana, embarcándose en la transición de la música de la adolescentista a la música vanoja, periodo en el que también ha vivido Lope de Belén. Para concluir con Lope, este fallece el 27 de agosto de 1635.